Hoy, quince de septiembre, en toda la iglesia celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Y la piedad popular nos invita a meditar los dolores de la Virgen, María. Nosotros solamente queremos decir una pequeña cosa. María hizo suya la pasión de Jesucristo en su corazón. Y como se había profetizado cuando llevaron a presentar al niño, una espada atravesaría su corazón, se cumple. María siente en lo más hondo de su corazón los sufrimientos, la pasión y la muerte de Jesús. Y se une a su Hijo. Se une con una gran fidelidad a la cruz. Y por eso, sabiendo que Jesús es el que nos salva, tenemos presente a María unida al proyecto y a la misión salvadora de Jesús. María se convierte en testigo de la resurrección de Jesús. Y la alegría y el gozo de la resurrección la lleva a ella a seguir animando las comunidades cristianas. Aún cuando se retiró a vivir con el discípulo amado, San Juan Evangelista. Pero animó las comunidades. María es ejemplo de mujer. María reivindica a las mujeres nuestras en sus sufrimientos y en sus luchas. María nos llena de coraje también a nuestros pueblos que sufren tanta injusticia. Pueblos que siguen crucificados. Pero María nos da el ejemplo y la esperanza para seguir luchando y haciendo el camino hacia la Pascua de Resurrección. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros.